RTV a gente que se han apropiado de los bienes del Estado, en Itaipú en Yaciretá, Yaciretá es conocido por, creo que el expresidente Menem había dicho que Yaciretá es el monumento de la corrupción, y ahí están metidos entre, es binacional entre argentinos y paraguayos que se han enriquecido en Itaipú la misma cosa cuanta denuncia, y que son blanqueados por la corrupción y la impunidad cuantas apropiaciones de tierras públicas, cuantas extensiones de más de 3 millones de hectáreas de producción de soja, casi el noventa y tanto por ciento se cultiva en forma arbitraria con complacencia de los fiscales jueces, fumigando sin respetar la ley ambiental, por ejemplo Jané de Topamo, hay ningún sojero, oye, oña, imputado si tiene garantía, y quienes se imputan y los que por una situación de angustia trata de defender su su comunidad, su casa, su cultivo ante la contaminación pero anda y pori campesino, no tiene imputado ya presa o a oye yuca entonces esta situación de del caso curuatú específicamente es parte de eso estas son tierras del Estado con argucia jurídica se ha apropiado este riquelme que no es sujeto de la reforma agraria y hasta hoy día no tiene solución a ese problema y en donde derivó en una situación que se usó el caso para que se concrete el tema de la masacre para que pueda empezar el juicio político contra un gobierno legal y legítimo de Fernando Lugo entonces el proceso del caso de la masacre de Curuatú está viciado desde el comienzo acá no se no se no se coloca la integralidad para investigar a fondo y en forma objetiva hay muchos elementos de prueba que se que ha hecho ha realizado ha levantado esta comisión paralela donde está el doctor laíno periodista argentino investigadores españoles ¿cuántas pruebas se mostró? y entonces por una situación por el tema de la carátula que habla de no sé posibilidad de homicidio responsabilidad en el homicidio lo que se pidió ayer simplemente no es que se anule el proceso por una situación de salud delicada de estos compatriotas en huelga de hambre se pide una medida sustitutiva el juicio continúa nosotros cuando planteamos ser garantes varios parlamentarios del Frente Guazú dotables personas del país entre ellos País Oliva no sé creo que está el periodista Leo Rubín varios Almada Martín Almada pidieron ser garantes por la salud de estos compatriotas y que continúe la investigación se pidió prisión domiciliaria es del mismo con la misma carátula y en el mismo expediente se hizo de la misma forma con estas compatriotas que fueron están también procesadas están en procesos y ser todavía sentenciadas embarazadas que tienen prisión domiciliaria que caen un capricho y esto demuestra el capricho la irresponsabilidad la impunidad del poder judicial esto requiere una cirugía una revisión profunda del poder judicial desde la corte suprema y se amerita desde el Frente Guazú nosotros vamos a estudiar el juicio político a quien le corresponda la responsabilidad en este caso los ministros y la fiscalía visitanos en twitter arroba rtb nuevo p y facebook www.facebook.com barra radio tv nuevo paraguay o en la web www.radiotv nuevo paraguay punto com rtb hacia el nuevo paraguay crece desde el pie musiquita crece desde el pie